Vamos a iniciar esta presentación del Código de Investigación. Las regiones internacionales en el siglo XXI, Europa. Agradezco mucho al Centro de Relaciones Internacionales el apoyo para esta presentación de este cuaderno. Y bueno, pues tengo que decir que este cuaderno es parte de un proyecto que se llamó, es un proyecto que se llamó, las regiones internacionales en el siglo XXI, fotos estratégicas y estudios transversales. Y es un proyecto que logró integrar cuadernos de investigación sobre cada una de las regiones y pues a partir de un esfuerzo colectivo muy importante. Pues quiero agradecer también la participación de Beatriz Nadia Pérez, de Analicia Trujillo, de José Joel Peña, quienes van a presentar este cuaderno junto conmigo. Y pues el objetivo, además de presentar este cuaderno, es un poco pensar las cuestiones europeas que hoy están en el centro de nuestros intereses de conocimiento en el ámbito internacional. Son temas que no escapan a nadie. Y bueno, este cuaderno de investigación se puede entender como un antecedente de muchas cosas que estamos hoy viendo cómo se desarrollan. De hecho, el cuaderno de investigación es previo a la pandemia. Estaba, digamos, en el borde, en el inicio de la pandemia, cuando se estaban desarrollando los artículos de este cuaderno. Pero aún cuando no considera este fenómeno global de la pandemia, sitúa un conjunto de problemas importantísimos, pienso yo, con respecto a Europa en materia política, en materia de seguridad, en materia de observación de la sociedad europea como tal, del estado de bienestar, de temas vinculados a cuestiones de la salud. En fin, una gama de temas que cumplen muchos aspectos que son hoy importantes para todos. Este esfuerzo, insisto, es parte de un trabajo colectivo que se ha desarrollado en el marco del Seminario de Estudios en Regiones Internacionales. Y como tal, como tal, pues corresponde a un área muy importante del Centro de Relaciones Internacionales. Y creo que hay que, ante todo, subrayar o señalar el hecho de que los esfuerzos que se realizan en el marco de este Seminario de Estudios en Regiones Internacionales han permitido una amplia comunicación con una comunidad de especialistas muy amplia, muy importante, que permite tener a punto, tener con mucha precisión una observación de los cambios regionales que se observan tanto en los distintos cuadernos como en otras publicaciones que ha impulsado este seminario. Bien, pues para dar paso a la presentación voy a, en primer lugar, a presentar al doctor Joel Peña. Él es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Relaciones Internacionales y licenciado en Relaciones Internacionales por Facultades de Políticas y Sociales de la UNAM. En esta facultad es profesor de asignatura, está adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXIC. También es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la MEI. Es columnista, invitado al periódico 24 Horas y tiene trabajos de investigación que se han centrado en el estudio de las diferentes etapas del proceso de integración de la Unión Europea. También en el desarrollo de la crisis económica, financiera, política y social de este bloque regional. Y también se ha enfocado en temas de regionalismo de América Latina y en la relación México-Estados Unidos-Unión Europea, así como en temas que tienen vinculación con la administración pública, el derecho internacional público y los derechos humanos. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Doy pues la palabra al doctor Peña para que nos haga comentarios sobre los contenidos de este cuaderno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y en primer lugar, deseo agradecerle a usted no solo por la invitación a participar en la presentación de este cuaderno, sino por la invitación de participar en sus proyectos. Sabe que para mí es un enorme gusto colaborar con usted, sobre todo porque todos los proyectos que usted encabeza siempre llegan a muy buen puerto, lo cual pues se lo agradezco, se lo agradezco mucho. También saludo con mucho afecto a la maestra Beatriz Pérez, a mi queridísima amiga Ana Luisa Trujillo y a todas y todos los que nos acompañan esta tarde. Como bien ha señalado el doctor Ballesteros, este cuaderno producto de un proyecto PAPIT que dirige el doctor Ballesteros es aborda desde diferentes perspectivas la realidad de la Unión Europea, que digamos es el común denominador de las personas que hoy estamos presentes. Es nuestro objeto de estudio más recurrente y por lo tanto pues hemos vertido nuestro conocimiento en diferentes artículos que lo vuelvo a decir, recuperan diferentes temas relacionados con el bloque regional. En mi caso particular, yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que obviamente se explican con mucho mayor lujo de detalle en el artículo titulado Avances, regresiones y perturbaciones en la Unión Europea desde el enfoque de la teoría general de sistemas, mismo que espero que lean junto con la obra en su conjunto y tengo la esperanza de que mi intervención sea precisamente un aliciente para que tengan acceso a esta obra que además quiero reconocer que es una obra de acceso público, es una obra gratuita que se encuentra disponible en la página del Centro de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lo cual es muy encomiable y muy plausible porque permite que el conocimiento tenga un mayor alcance. Dicho esto, pues iniciaré señalando que el artículo que sometí a consideración del doctor y que se incluyó en la obra que hoy nos convoca parte de la premisa de que el sistema de gobernanza de la Unión Europea se encuentra en una etapa de redefinición como consecuencia de una serie de problemas a los que se enfrenta tanto la región como bloque económico, político, social e institucional como cada uno de los estados miembros. Entre los problemas más apremiantes no solo se encuentra el Brexit, la pérdida paulatina de la fuerza del eje franco-alemán, sobre todo ahora con el fin de la era Merkel, la exacerbación de nacionalismos y el resurgimiento de gobiernos de extrema derecha con discursos eurosépticos y eurófobos. Ahora habría que agregar, como también lo apuntó el doctor Ballesteros en su intervención, otros temas como los relacionados con la pandemia por la COVID-19 y la crisis en Ucrania derivada de la agresión por parte del Estado del Estado ruso. El artículo que hoy les presento retoma la teoría general de sistemas, pues se considera a la Unión Europea como un sistema complejo en el que ya no se aprecia una interacción positiva entre los elementos y el entorno o dicho de otro modo, en el que se percibe un deterioro del acoplamiento estructural que es provocado por problemas que trascienden los tradicionales conflictos entre Estados-Nación y que se han manifestado en los sistemas y subsistemas que operan la sociedad europea, poniendo en duda la subsistencia de las lógicas funcionales y operativas que distinguen o han distinguido a la Unión Europea como una región diferenciada del resto de la sociedad global. Es así como el artículo inicia con los argumentos que subyacen a la conceptualización de la Unión Europea como un sistema abierto integrado por subsistemas que una vez unidos por una causa común propician un sinfín de cambios internos que mantienen activo el proceso de integración al grado que ha logrado evolucionar de un conjunto de seis estados fundadores a un conglomerado ahora de 27 estados miembros y además integrado por un número vastísimo no sólo de instituciones supranacionales sino de instituciones propias de los estados miembros y de otros actores como podría ser la sociedad civil por mencionar tan sólo un ejemplo. Como argumento que apoya la premisa anterior es decir que la Unión Europea se puede conceptualizar como un sistema abierto se presentan en el artículo las características de estos sistemas según Bertar Lanfi y Van Guig pero adaptadas al contexto europeo brevemente les diré cuáles son estas características en primera instancia que todo sistema abierto muestra un grado elevado o bajo de entropía o desorden en el caso particular de la Unión Europea el grado de desorden es bajo al menos hasta ahora pues es un sujeto de derecho internacional que ha perdurado en el tiempo desde 1951 con la constitución de la comunidad económica el carbón y el acero hasta el día de hoy los sistemas abiertos muestran complejidad organizada pues están integrados por un número finito de partes o subsistemas en el caso de la Unión Europea está integrada por estados miembros con sus respectivas instituciones internas complementadas por partidos políticos organizaciones de la sociedad civil entre muchos otros actores una tercera característica es que los sistemas abiertos tienen una finalidad asignada y la Unión Europea no es la excepción pues desde su inicio como lo mencioné con la entonces comunidad económica del carbón y el acero y posteriormente con las comunidades europeas y desde 1992 con la Unión Europea dicho bloque ha tenido objetivos específicos que están plasmados en sus tratados constitutivos o fundacionales en cuarto lugar tienen un mecanismo de retroalimentación y la Unión Europea tiene la capacidad de desarrollar ajustar y modificar su forma y su estructura a partir de la información que se produce por sus propias acciones a efecto de mantenerse para cumplir sus propósitos y finalidades las ampliaciones son un caso que ejemplifica esta característica otra característica es que los sistemas abiertos están ordenados jerárquicamente y la Unión Europea es una jerarquía está integrada por subsistemas o instituciones en este caso instituciones comunitarias por ejemplo que tienen asignadas tareas específicas con un grado de complejidad determinado además existen facultades y competencias diferenciadas que le corresponden de manera exclusiva a la Unión o a los Estados miembros o que pueden ejercer de manera compartida y finalmente tienen una organización que en nuestro caso de estudio como lo mencioné ahorita que hice referencia a la característica anterior la Unión Europea está integrada por instituciones que trabajan de manera coordinada y organizada para lograr los objetivos mencionados en sus acuerdos fundacionales en el segundo capítulo del artículo que desde mi perspectiva sería el medular el más importante se analizan algunos factores de estrés a los que se ha enfrentado el bloque regional y sus estados miembros en los últimos 10 años para concluir con una de las muchas respuestas a la siguiente pregunta ¿qué predomina en la Unión Europea? ¿la unión o la diversidad? ¿o en términos de la teoría general de sistemas ¿qué perturbaciones actuales producen entropías negativas o positivas en términos de un mayor o un menor nivel de orden institucional al interior de la Unión Europea? Los factores de estrés que se consideran en este artículo son cuatro el primero de ellos la salida del Reino Unido de la Unión Europea como bien dijo el doctor Ballesteros cuando se estaba escribiendo el libro todavía no era la salida formal del Reino Unido y había ciertas ciertas dudas sobre cómo se iba a llevar a cabo este proceso ahora ya sabemos cómo ocurrió pero de lo que estamos ciertos es que este hecho paradigmático en el caso de la Unión Europea ha traído efectos básicamente negativos ¿no? ahora y efectos que perdurarán durante mucho tiempo de hecho desde la salida formal han surgido problemas que no sólo afectan a los estados sino a sus poblaciones es por ello por lo que la Unión Europea y el Reino Unido han entablado conversaciones constantes para aclarar los términos que regirán sus relaciones especialmente aquellas de índole económico un segundo factor de estrés es la pérdida paulatina de fuerza del eje franco alemán que históricamente ha fungido como el motor de la Unión Europea esto se constata cada vez que hay un cambio de gobierno en cualquiera de los dos estados principalmente en Francia sin embargo la permanencia de Angela Merkel en el poder durante 16 años permitió mantener cierta estabilidad en la relación franco-alemana ahora con el ascenso de Olaf Scholz al poder como como canciller alemán y con un Emmanuel Macron que se encuentra debilitado y con prioridades vinculadas a la próxima elección presidencial de abril de este año habrá que ver si este eje continuará siendo el motor de la integración o si algún otro estado asumirá esa tarea titánica o peor aún si se deja un vacío de poder lo único certero y utilizando el largo de la teoría general de sistemas es que en este contexto se requiere que los subsistemas generen de manera coordinada y consensuada sinergias y respuestas diseñadas ex profeso para alejarse de los peligros o tensiones que merman los efectos positivos de la integración regional esto significa que las soluciones deben de ser flexibles para que puedan ser adaptadas en cada contexto específico de los estados miembros y de esta manera disipar la idea que subyace en los discursos euroescépticos y eurofobos de que toda la inercia europea es una imposición del eje franco alemán el tercer factor de estrés es la exacerbación de nacionalismos la importancia de analizar esta perturbación radica en que las instituciones supranacionales y los estados miembros no han podido diseñar soluciones eficaces para disminuir la presencia de grupos anti establishment lo cual fortalece el argumento de que la unión europea se encuentra en un contexto de creciente entropía es decir se escucha con un mayor eco la idea de que menos europa es la clave para hacerle frente a los problemas que van surgiendo pero no solo hay movimientos nacionalistas a nivel europeo sino también al interior de cada uno de los estados miembros los cuales más que estar en contra del proceso de integración per se buscan independizarse de sus respectivos estados y entre los ejemplos más sobresalientes se encuentran los casos de cataluña en españa de escocia de flandes y del norte de italia estos procesos afectan la dinámica de los subsistemas y por ende del sistema en su conjunto añadiendo presiones adicionales a las perturbaciones referidas anteriormente ante esta coyuntura resulta indispensable que se articulen respuestas consensuadas que no pretendan acabar con los sentimientos nacionalistas sino más bien con las perturbaciones que ocasionan que se utilicen discursos identitarios con una visión aislacionista euroescéptica y de reconocimiento de la otredad pero como enemigo el cuarto y último factor relacionado íntimamente con los nacionalismos es el resurgimiento de gobiernos de extrema derecha que utilizan discursos euroescépticos y eurofobos para ganarse el afecto de la sociedad europea en la actualidad o al menos cuando se escribió el artículo hacia finales de 2020 en 17 estados miembros los partidos políticos de ultraderecha habían ganado un lugar importante en sus respectivos parlamentos nacionales siendo los casos de polonia hungría italia finlandia francia y austria los más emblemáticos sin embargo es aún más sobresaliente el hecho de que en algunos estados miembros gobiernan partidos de dicho eje del espectro político ya sea como primera o segunda fuerza o como coalición con un peso relativo pero importante ahora bien si nos enfocamos al sistema en su conjunto lo más importante es la conformación del parlamento europeo antes integrado por 751 eurodiputados pero desde la salida del reino unido tan solo por 705 miembros en las elecciones europeas de 2019 los partidos tradicionales que están a favor de mantener la unión europea obtuvieron el mayor número de escaños es el partido popular europeo y la alianza progresista de socialistas y demócratas pero en términos reales por primera vez en la historia perdieron la mayoría absoluta en un segundo bloque se encuentran los partidos europeístas moderados que demandan cambios radicales para mejorar la actuación de la unión europea sobre todo para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía estos partidos aumentaron de manera significativa su presencia en el parlamento europeo por lo que se han convertido en aliados potenciales de los partidos conservadores sin embargo las fuerzas euroescépticas es decir aquellas que están en contra del proceso de integración aun cuando obtuvieron un mayor número de votos en esta nueva conformación de la eurocámara no supondrán al menos en el corto plazo un peligro directo que entorpezca el trabajo de los legisladores pero no deben de perderse de vista porque los diferentes factores de estrés como aquellos que se están suscitando en el contexto actual provocan un aumento de sus partidarios es por ello que dejando de lado el texto que hoy les presento habría que agregar en un trabajo futuro otros factores de estrés fundamentales mismos que ya había referido anteriormente la pandemia por la COVID-19 o más recientemente el conflicto Rusia-Ucrania que aunque no tiene lugar en terreno de la Unión Europea sí está perfilando a la Unión Europea como uno de los principales actores que tendría que tomar decisiones fundamentales para resolver dicho conflicto internacional que trasgrede de manera flagrante no sólo el derecho internacional sino la Carta de Naciones Unidas los diferentes acuerdos que se firmaron anteriormente en 2014 a partir de la anexión de Crimea y por ejemplo el estatuto del Consejo de Europa que vale mencionar que desde el día de hoy la Federación Rusa ha dejado de ser miembro del Consejo de Europa ahora tanto la Federación Rusa como Bielorrusia son los únicos dos estados del continente europeo que no forman parte de este organismo internacional que también vale mencionar México es estado observador también otro elemento que habría que considerar en un estudio futuro es el vacío de poder que ha dejado Estados Unidos que dejó durante el gobierno de Donald Trump pero que al parecer continuará dejando durante el gobierno de Joe Biden esto en que se ha visto reflejado en una disminución considerable de la cooperación entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre todo para hacerle frente a problemas de trascendencia global como pueden ver no existe verdad absoluta ni conclusiones universales la relevancia de las ciencias sociales radica en la evolución constante de sus objetos de estudio y en el caso que hoy les presento y que insisto les invito a leer con mucho detenimiento se puede concluir que la Unión Europea como proceso de integración se ha enfrentado a múltiples factores de estrés o perturbaciones que están altamente interrelacionadas y no aisladas como se podría pensar y que afectan directamente la dinámica sistémica en su totalidad quisiera terminar retomando un argumento precisamente del doctor Carlos Ballesteros que utilicé en el artículo como una conclusión pero que retomo en esta ocasión porque aún cuando salió a la luz en 2018 su vigencia es cada vez más demostrable y cito en la coyuntura actual que destacará en la historia por la conjunción de hechos inesperados la condición general de Europa ha estado determinada por cambios y contingencias que provienen de un entorno global inestable así como por los procesos de ruptura involución y pérdida de sentido que afectan a la integración supranacional proyecto político más avanzado la unión europea parece haber llegado a un límite crítico por el retorno de la historia colonial patente en la migración masiva por el sesgo neoliberal de su modelo de integración manifiesto en los efectos generales de la crisis iniciada en 2008 y por el ascenso de la demagogia expresión de temores y confusiones que se han acumulado a lo largo del tiempo por lo tanto observar a Europa en un momento trascendental permite advertir que esta región es hoy y enfatizo hoy el punto de cruce de un conjunto de procesos que marcan un nuevo tiempo y que serán muy difíciles de procesar con los medios de que dispone actualmente termino la cita muchísimas gracias muchas gracias doctor Peña por la cita en primer lugar y también gracias por exponernos los planteamientos de uno de los artículos que 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 ayudan a comprender procesos muy complejos de la Europa actual y que son parte de este cuaderno de investigación el enfoque sistémico es un enfoque altamente relevante y la forma de aproximarnos a Europa desde la teoría de sistemas siempre nos entrega conocimientos renovados voy a dar ahora la palabra a la maestra Beatriz Pérez la idea de esa presentación era que hubiera la intervención de 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 uno de los autores del cuaderno y un comentario de alguien que no participó en el cuaderno pero que ha estado muy cercana siempre al trabajo al trabajo del seminario de estudios regionales y es una especialista en temas europeos la maestra Beatriz Pérez Rodríguez es profesora de tiempo completo en la UAM Unidas Xochimilco es jefa del área de política internacional de la misma institución profesora de asignatura de Unión Europea en las cuentas políticas y sociales de la UNAM fue coordinadora del Centro de Estudios Europeos de 2008-2011 sus líneas de investigación sobre Europa son el concepto de desarrollo en Europa cooperación para el desarrollo México-Unión Europea relaciones y regionales Unión Europea América Latina y el Caribe políticas migratorias de la Unión Europea inclusión social y gobernabilidad en las relaciones México-Unión Europea hoy pues la palabra a la maestra Pérez Muchísimas gracias Carlos primero que nada quiero agradecer la invitación para presentar este cuaderno sobre Europa celebro que se publique y que sea una de las regiones que se contemplaron en el proyecto de investigación creo que este proyecto de investigación en el cual se contemplaban las divergencias y las sinergias que existen en cada una de las regiones y realizar un estudio transversal con todos los cuadernos representa una aportación importante al estudio de las relaciones internacionales yo vengo a invitar obviamente la presentación es del cuaderno de Europa pero a revisar todos los cuadernos revisar todas las regiones porque ahí obviamente hay mucha información y muchos análisis que nos pueden ayudar a entender mucho mejor cuáles son las condiciones a nivel internacional obviamente hablar de Europa es relevante y analizar la complejidad del proceso de integración creo que es fundamental y celebro que estemos aquí para hacer eso la publicación a mí me corresponde platicarles un poco del libro pero sin decirle de qué trata en específico todos los artículos sino darle solamente una muestra de la información que viene ahí para que ustedes tengan mayor interés en revisar la obra completa pero esta esta publicación tiene un eje conductor si bien pareciera que los artículos que lo lo conforman tienen diferentes temas en los cuales se están abordando si hay este eje en el cual se busca revisar los cambios que se han generado en la integración europea a partir de las crisis más recientes y cómo estos cambios han tenido un efecto en la integración se habla de la crisis financiera internacional se habla del Brexit se habla del auge del euroescepticismo y sobre todo de sus efectos en la democracia en las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos europeos en la perspectiva de seguridad que va a adoptar el proceso de integración europeo y yo creo que la vigencia que tiene este cuaderno es que precisamente sienta las bases que nos van a ayudar a comprender cuál es la actualidad de ese proceso de integración yo les voy a platicar un poco sobre algunos de los artículos que están en este cuaderno de los documentos de cada uno de los autores pero sobre todo lo que a mí me llamó la atención fue incorporar aquellas cuestiones en las cuales todavía invitaría a los autores a seguir analizando y a decir cuál es la siguiente parte qué es lo que viene en el sentido de las crisis que actualmente se están viviendo en el proceso de integración se habla sobre democracia tanto a nivel nacional como a nivel comunitario y todas las modificaciones que se han generado a partir de estos cambios económicos este auge del euroescepticismo esta visión incluso de universalidad de cosmopolitanismo que tiene la Unión Europea y cuáles son los retos que se enfrentan en la actualidad se habla también en el cuaderno se hace una revisión de la estrategia de seguridad europea y del incremento que se ha realizado en el presupuesto comunitario en temas como la migración y sobre todo hacen una reflexión en la cual se busca ver si se responde más a los nacionalismos a estas voces que buscan una una perspectiva más hacia la protección de los intereses nacionales y en este mismo planteamiento interesante reflexionan sobre la Unión Europea si sigue siendo o no una potencia normativa y civil con una visión universalista de valores que promueve una visión global de desarrollo de derechos humanos de democracia o si se está acercando y está dejando esta narrativa y se está acercando más hacia una narrativa más excepcionalista dando prioridad a sus intereses y protección de su ciudadanía como se refiere en uno de los documentos citando a Zanahuja a mí por ejemplo en este sentido me llama la atención analizar cuáles son las acciones que ahora estamos revisando sobre la crisis en Ucrania con acciones en las cuales es la primera vez que vemos que la integración europea envía armamento letal a un conflicto y es la primera vez que la unión europea activa un instrumento que existía desde hace más de 20 años en el cual da esta protección a los refugiados entonces en ese sentido cuáles seguirían siendo las líneas de investigación a partir de estas crisis y de estos planteamientos también hay otro documento en el cual se habla sobre los diversos procesos internos que ha tenido la integración europea y cómo esto le ha hecho replantearse el avance que puede llegar a tener a diferencia de otros trabajos que hablan sobre estas crisis del proceso de integración aquí se hace énfasis en las crisis internas o intracomunitarias que se han planteado y también no se considera o solamente de manera secundaria todas aquellas crisis que no han sido intracomunitarias pero que sí tienen sus efectos evidentes en la integración europea en qué sentido se habla por ejemplo de lo mencionaba ahorita el doctor Peña sobre la dupla franco-alemana y estas crisis o modificaciones hace una revisión incluso de las relaciones en la historia sobre la crisis financiera etcétera pero a lo mejor se deja de lado un poco y eso sería mi invitación para las próximas publicaciones que realicen la segunda parte de estos documentos en los cuales dice podríamos ver que hay efectos internos por ejemplo en las políticas o el apoyo a un siguiente periodo de Angela Merkel que no se da precisamente por crisis que se presentan externas en las cuales por ejemplo se da esta situación de refugiados y cuáles son las acciones que toma Merkel es decir no solamente esta situación intracomunitaria y cómo responde a Brexit y cómo responde al eje franco-alemán y cómo responde a las propias condiciones internas de la integración europea sino que también está en un contexto internacional en donde esta crisis financiera que no surge en Europa pero que las características que tiene el proceso de integración hace que tenga los efectos económicos que tuvo o las las primaveras árabes en específico la guerra con Siria y estos desplazados y refugiados qué impacto tienen las políticas que tienen que adoptar precisamente como como un efecto para este auge del euroescepticismo esta modificación en condiciones económicas sociales estas condiciones respecto a las votaciones incluso a un voto de castigo a los propios gobernantes europeos hay otro documento que también se incorpora en el cual se busca ver un tema que es la relevancia de la europa social como interesante en el sentido que lo manejan como la gran el gran tema pendiente de la integración europea es el hecho de hablábamos siempre de la integración europea con esta economía de mercado con visión social sin embargo hay temas pendientes en los cuales a partir de las condiciones más recientes internacionales regionales y tiene modificaciones y tiene riesgo para la ciudadanía europea incluso se menciona en este sentido de cuántas personas pueden llegar a estar en el continente europeo en una situación de pobreza o pobreza extrema se realiza una revisión histórica del estado de bienestar y se enfatiza el impacto de las crisis económicas en particular la del 2008 y las condiciones que tiene a partir de eso la ciudadanía europea las acciones comunitarias implementadas para poder revertir las condiciones existentes un documento que me parece también muy interesante que deja entrever cómo este tema se vincula con la pérdida de identidad comunitaria con el auge del euroescepticismo y también con el caso incluso de las votaciones del brexit tenemos muy claro que cuando se hicieron todos estos análisis de la votación había diferencias en cuanto a grupos de edad pero también había diferencias respecto a si eran zonas urbanas o zonas rurales y qué desarrollo tenían las regiones que votaron por el brexit es evidente este impacto y obviamente a mí lo que me me generó el estar revisando y leyendo todos estos documentos aparte de agradecer sus aportaciones para seguir analizando la unión europea aparte del rigor que tienen respecto a la parte teórica metodológica estableciendo los autores cuál es el marco conceptual en el cual van a incorporar cada uno de estas de estos análisis lo que a mí me generó fue y que sigue hacia dónde vamos en esta parte por ejemplo del estado de bienestar de la europa social de toda la estructura incluso de agencia que se ha creado en este sentido a mí me gustaría mucho que los autores siguieran trabajando los temas me digan por ejemplo qué pasa ahora con la crisis en Ucrania qué efectos va a tener porque sabemos que hay estados que van a tener esta este efecto respecto a la crisis energética pero que no todos lo van a vivir igual que hay problemas respecto a la economía que se van a ver reflejados pero que no es lo mismo en cada uno de los estados europeos y cómo si se va a aplicar esa solidaridad si va a haber esta perspectiva de esa Europa social o no también se hace una revisión sobre la estrategia de seguridad europea y el incremento que se ha generado en estas en estas temáticas a mí lo que me gusta mucho de este cuaderno es precisamente los planteamientos para entender en qué momento estaba la Unión Europea nos da una base y un sustento para poder saber cómo venía ya el proceso de integración antes de la pandemia cuando ustedes hacen estas revisiones sobre la crisis financiera y los efectos económicos en los europeos sabemos que no habían logrado la integración europea los indicadores económicos que tenían antes del 2008 no los tenían en 2009 apenas estaban acercando y llega la pandemia y ahora llega la crisis de Ucrania entonces entender y analizar esta parte histórica nos da las bases para ver y entender analizar lo que ahorita se está viviendo en el propio proceso de integración por mi parte sería obviamente invitar a todos los que nos están viendo a leer esta publicación a revisar mucho más todo lo que se escribe hay mucha bibliografía muchos análisis hay muchos eventos sobre Europa y para algunos es a lo mejor no tan relevante porque dicen es que estamos en esta perspectiva del euro eurocentrismo y tenemos que salir de esto creo que Europa sigue siendo relevante nos ayuda a entender el mundo sigue siendo algo que vemos en las noticias constantemente que se está transformando el proceso de integración y que además como internacionalistas es fundamental para entender gobernanza mundial entonces yo los invito yo celebro Carlos la publicación de este cuaderno todo el trabajo editorial es una publicación muy cuidada muy bien hecha es de fácil lectura es para un público especializado pero también está escrito de tal manera que cualquiera que no tenga muchos conocimientos o que se esté acercando por primera vez al proceso de integración también puede aportarle mucha información interesante y pues no me queda más que felicitar a los autores felicitar al coordinador e invitar a todos a leer la publicación muchas gracias muchas gracias maestra Beatriz Pérez por los comentarios sitúa los problemas principales de un texto que en efecto es eso un modelo de investigación es decir una publicación que está orientada a dar seguimiento a los cambios contemporáneos en el momento en que se escriben los artículos un problema con las publicaciones es que tardan mucho en salir los artículos fueron terminados a fines de 2019 luego ha habido la pandemia y tardó tiempo en concretar la publicación pero es importante tomarla en cuenta como bien decía la maestra Pérez como un antecedente de lo que estamos viviendo si hoy hoy iniciamos una una nueva serie de 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 que está terminando y del nuevo proceso impactante que es la invasión de de Rusia a Ucrania y el libro si sale en año y medio pues no sabemos en qué punto están estos están estos procesos se ha dado un repunte de la pandemia con nuevas cepas si si hablaremos de una derrota del movimiento militar de Putin o por el contrario de una victoria contundente hay mucho de incertidumbre no tenemos no tenemos forma de saber qué es lo que va a ocurrir pero nos toca nos toca analizar con el mayor cuidado posible con el mayor rigor académico posible lo que tenemos lo que tenemos como objeto de observación y eso está plasmado en este texto que pues sitúa problemas importantes que estaban a fines del 2019 y que siguen siguen estando allí el hecho de que el hecho de que tengamos una fotografía digámoslo así de lo que pasaba en ese momento pues es únicamente únicamente una aportación para situar problemas que se siguen desarrollando ¿no? tenemos los problemas no tenemos no tenemos el desenlace de los problemas pero sabemos que Europa en efecto es un objeto de conocimiento muy importante por muchos muchos motivos ¿no? y que pues hoy hoy está está una referencia fundamental no por fortuna sino por desgracia ¿no? en fin voy a dar la palabra a a a los comentaristas para una segunda ronda si quieren ustedes agregar algo más o si o si contamos con alguna con alguna pregunta que que puedan despejar tanto los comentaristas de la de esta de esta publicación como quien tuvo la fortuna y el honor de coordinar el texto ¿no? pues este damos este espacio ¿no? para una una segunda vuelta no sé doctora Trujillo si tienen una pregunta que plantear bueno más que una pregunta es una felicitación por el trabajo por la posibilidad de tener este cuaderno que además es parte de una serie de cuadernos dedicadas a los estudios regionales creo que es una aportación interesante en tanto contribuye al análisis del o el ejercicio que se estaba haciendo en este momento sobre el futuro de la Unión Europea y más que eso como una una contribución a la crisis existencial que que estaba viviendo previo a la pandemia y que bueno hoy tiene otras condiciones pero bueno básicamente sería eso resaltar la contribución de este cuaderno en este debate sobre la reconfiguración de Europa como una región prioritaria que también ese es otro elemento que me parece importante destacar necesitamos hablar más de Europa no menos de Europa creo que los tiempos que vivimos y la dispersión del poder en otras regiones podrían hacernos pensar que Europa ya no es una región relevante yo creo que por el contrario el amplísimo acervo comunitario de lo que nos hablaba el doctor Peña como este sistema de gobernanza lo que nos obliga y nos tendría que remitir más a revisar que se hace en Europa como región y no pensar lo contrario yo más bien destacaría esa parte y por supuesto le agradezco la oportunidad de estaros acompañando en esta presentación que siempre es motivante y una causa de celebración para toda la comunidad muchas gracias doctor al contrario doctora Trujillo muchas gracias por acompañarnos hay que señalar que la contribución de la doctora Trujillo me pareció fundamental en el cuaderno porque enfoca un tema sustantivo que es el tema de la Europa social la dimensión social de Europa creo que hace una diferencia mayor en términos de la región y creo que vino muy bien esa aportación muchísimas gracias bien no sé si el doctor Peña o la maestra Pérez quieren hacer algún otro planteamiento alguna otra aportación pues adelante estamos para eso adelante maestra no veo ninguna ninguna mano levantada a ver Joel Peña muchísimas gracias doctor pues estaba escuchando a la maestra Pérez con muchísimo interés y comenzaron a surgir ideas precisamente para retomar el reto que la propia maestra Pérez nos plantea que es que sigue actualizar los artículos pero ahora en mi caso muy particular haciendo énfasis precisamente en esos factores de estrés externos que dada la alta interdependencia que caracteriza el sistema internacional actual afectan el desarrollo del proceso de integración ya mencionaban la crisis de refugiados de 2015 debido a los conflictos en Siria y los efectos aún latentes de la crisis financiera económica que se desató en 2008 bueno en 2007 en Estados Unidos que llegó a la Unión Europea en 2008 y que inició como una crisis financiera que poco a poco se tradujo en una crisis económica de economía real y una crisis institucional y una crisis social con todo lo que ello implica pero también se podrían analizar otros elementos como ya la multicitada crisis en Ucrania pero también los problemas vinculados con la dependencia del gas ruso por ejemplo ¿qué va a pasar ahora? con tantas sanciones que se están imponiendo a Rusia ya se canceló el gasoducto el Nord Stream 2 que iba a unir a Rusia con Alemania y que sabemos que la Unión Europea depende en gran parte de los energéticos rusos ¿qué va a pasar ahora que Rusia decida bloquear el suministro de gas cuál sería el futuro de la Unión Europea si es que Rusia lo decide hacer porque también tenemos que tomar en cuenta que no deja de ser un negocio entonces también habría que valorar lo que vaya a ser Rusia pero también se me ocurre la inestabilidad geopolítica provocada por China por ejemplo ahora China desde hace ya muchos años es un actor internacional fundamental pero ahora incluso muchas y muchos investigadores lo digamos lo ubican como el actor que va a decidir en la crisis de Rusia y Ucrania o sea va a ser el arroz que va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro ¿no? entonces también están las nuevas amenazas de seguridad y terrorismo la doctora Trujillo especialista en seguridad europea no me dejará mentir han surgido nuevas amenazas incluyendo amenazas híbridas o cibernéticas ¿sí? que son temas que nos podrían parecer muy alejados de nuestra realidad pero que están en el día a día ¿no? sobre todo ahora con todo esto de la virtualidad otro tema podría ser la utilización de los flujos migratorios como arma política ¿sí? Marruecos es un ejemplo claro Bielorrusia es un ejemplo claro ¿no? y ahora con esta idea de abrir corredores humanitarios de Ucrania que vayan hacia Bielorrusia o a Rusia pues también pone énfasis en los temas migratorios o incluso otro tema muy interesante es el cuestionamiento del orden internacional en sus términos actuales y la deficiencia del derecho internacional también se podría hablar de la fortaleza del estado de derecho si es que hay un estado de derecho en Hungría y Polonia por ejemplo ¿no? entre muchos otros temas ¿no? entonces pues más que una intervención es un agradecimiento por ese reto intelectual que nos ha puesto la maestra Pérez el día de hoy Perfecto muchas gracias doctor Peña ¿algún otro comentario más? Maestra Pérez Sí Carlos muchas gracias yo insisto y celebro mucho la publicación me parece que hace un énfasis en temas fundamentales está hablando de seguridad está hablando de política intracomunitaria de democracia que si bien siempre decimos que estos valores de la Unión Europea tiene que ver con economía de mercado y tiene que ver con democracia ¿qué es lo que pasa? y ¿cómo analizamos la democracia a nivel nacional por cada uno de los estados miembros y a nivel intracomunitario con lo que son las elecciones al Parlamento Europeo? hacen énfasis en la perspectiva de cómo se dan las negociaciones entre estos estados y cuáles son los retos que se han presentado y sobre todo en la aportación también de esta Europa social que además se le da un tinte ya no nada más como una revisión de qué pasa con esta parte de la sociedad o qué pasa si queremos un mejor indicador Gini o queremos sino que se incorpora dentro de esta perspectiva de seguridad humana de seguridad ampliada en donde es un tema que obviamente influye en todos los temas cuando estamos hablando todos los temas y todos los artículos están interconectados por eso yo decía que tienen un eje conductor en el sentido de están hablando de estas crisis de cómo responde Europa de qué características va a tener a partir de estas transformaciones están planteando preguntas muy interesantes en el sentido de hacia dónde va está cambiando cuál era el ADN de la integración europea y ahora qué características va a tener a partir de estas transformaciones pero sobre todo diciendo cuál es el camino que tendría que seguir y muchas veces decimos cuando hablamos de Europa si es menos Europa o si es más Europa en el sentido de se tiene que revisar o estudiar menos Europa o se tiene que salir de las crisis comunitarias con mayor integración que es lo que referimos siempre con más Europa y cuando vemos todas estas transformaciones es realmente cuando se crea el proceso de integración tenía ciertas características tenía un contexto regional e internacional muy complejo al cual tenían que responder pero esa integración de más de 60 años se ha venido transformando en el tiempo y esto sigue siendo ahorita un momento coyuntural en el cual tienen que transformarse en el documento de Carlos me encanta porque incluso dice pues es que cuánto tiempo lleva de crisis ¿no? qué ha pasado en este siglo 21 para la integración europea a qué se está enfrentando qué características tiene estas condiciones y creo que eso es lo que estamos haciendo replantear hacia dónde va el proceso de integración qué relevancia tiene incluso en las negociaciones internacionales o conflictos internacionales que ahorita se están presentando entonces celebro créanme mucho la publicación publicar es complicado publicar temas europeos también en ese sentido creo que hay temas que en momentos del contexto internacional llaman más la atención o que a lo mejor no conocemos tanto y queremos más bibliografía en ese sentido pero Europa se sigue transformando y Europa sigue siendo un proceso de integración europeo la Unión Europea sigue siendo un referente fundamental porque es algo que no hay en otra parte del mundo en otra región que no tiene esas características que no tiene esas problemáticas o sea cuando hablamos de los efectos de la crisis económica internacional pues muchos países lo que hicieron es una devaluación y listo aquí el tener un proceso de integración una moneda comunitaria algunos países que sí están con efectos complicados de la crisis y otros que no que no están de acuerdo con devaluar la moneda común entonces todas esas negociaciones y esas implicaciones lo hace un referente diferente en las relaciones internacionales que creo que es fundamental estudiar y analizar entonces sería lo que yo diría muchísimas gracias Carlos por la invitación por permitirme leerlo y por poder comentarlo gracias por los comentarios son un complemento necesario importantísimo de la publicación la actualizan actualizan los puntos de vista que están que están planteados ahí yo nada más quisiera decir que bueno es el proyecto de investigación los cuadernos las publicaciones de ese proyecto han tenido como objetivo el replantear renovar los enfoques sobre los estudios estudios de regiones internacionales entonces creo que está una invitación a repensar las cosas y de manera particular a repensar la cuestión europea la importancia de Europa como región por sus cualidades históricas por sus procesos políticos una cuestión que aparece por ejemplo ahí en el cuaderno es el tema de la democracia compleja de Europa la complejidad democrática de Europa que la distingue de otras regiones y que hoy precisamente en este conflicto que estamos reconociendo entre Rusia y Ucrania pues revela 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 sus problemas sus cualidades y pues nos sitúa ante el hecho precisamente de que en mucho en mucho se trata se trata en esta en esta condición histórica de una defensa de las democracias entonces son temas actualísimos importantísimos todas las regiones son importantes todas las regiones son interesantes todas las regiones son complejas pero si estudiamos Europa es por algo es porque tiene un conjunto de cualidades que la hacen muy diferente y que exigen de un rigor teórico metodológico de conocimiento de investigación muy alto pues en fin con esto podemos quizás cerrar muchísimas gracias a la maestra Pérez al doctor Peña a la doctora Trujillo por estar con nosotros que bueno y pues seguiremos seguiremos trabajando hacia adelante está el congreso de estudios europeos donde vamos a estar saturados del tema de Ucrania y es normal porque hay mucho que decir e involucra Europa directamente entonces todo nuestro potencial de análisis nuestra capacidad de investigación va a estar plasmada en esta reflexión sobre lo que está hoy definiendo al mundo entonces pues muchas gracias y pues dejamos hasta aquí esta plática nada